Odiame, por favor, yo te olvido Odiame sin medida ni clemencia Odiame, por favor, yo te olvido Odiame sin medida ni clemencia Odiame, por favor, yo te olvido Si tú me odias, te daré yo convencí Que me amaste muy bien con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más de humilde o corullosa Oh, vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la posa Llevaremos la misma vestidura Que vale más tu humilde o corullosa Oh, vale más tu débil hermosura Quiero sacar el fondo de la posa Llevaremos la misma vestidura Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, te daré yo convencí Que me amaste muy bien con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¡Yupi! 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 ¡Qué bello mio! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡¿Te gustó? Está gustando como Andrew rằng ¡Ya! No pues!